Así que en este video tutorial Dielter.com, voy a estar mostrando ustedes cómo ver casas con piscinas aquí en la aplicación móvil Dielter.com. Así que lo primero que tienes que hacer es abrir la aplicación Dielter.com o el sitio web. Una vez hecho esto, vaya a la barra de búsqueda aquí en la parte inferior izquierda, a continuación, pulse sobre los filtros en la parte superior izquierda para ir a la página de filtros. Una vez que esté en la página de filtros, solo tiene que desplazarse hacia abajo hasta el final y pulse sobre Servicios aquí en la parte inferior. Ahora en Servicios aquí, en Popular, en realidad tiene la opción aquí de una piscina. Así que si quieres seguir adelante y comprobar que, lo que esto realmente va a hacer ahora es presionar sobre Aplicar en la parte inferior. Ahora dinará tu búsqueda a solo casas que tengan piscinas como parte de ella. Así que una vez hecho esto, vaya a la parte inferior derecha, pulse en Ver casas, y ahí lo tienes. Ahora su búsqueda es en realidad refinado a solo listados que tienen piscinas, ya sea en sus complejos o en sus casas o lo que el listado se considera. Así que un súper simple, súper sencillo, pero esta es la forma de ver casas con piscinas aquí en la aplicación Dielter.com. Gracias de nuevo por ver y espero que este video ayuda.